Hola amigos, soy tu brujo Marcos de León, invitándolos a que dejen de carecer, dejen los problemas, que fluya el dinero, que deje de vivir esa vida miserable con pactos, con alianzas con Lucifer, nuestro padre, pactos con el diablo, con la santísima muerte, donde usted prácticamente va a dejar de sufrir, va a dejar de lamentarse, de ser débil, porque yo le voy a cambiar la vida. Son procesos de 20 días, donde prácticamente usted va a dejar de sufrir, los mejores amarres también los hago yo, ligamentos, trabajos, le leo las cartas, el tarón, lo que usted necesite, porque con tu brujo Marcos de León usted va a dejar de sufrir, va a dejar de carecer, va a dejar ese sufrimiento día tras día, que no tiene para darle comida a su familia, que no tiene para pagar ese arriendo, yo le voy a cambiar la vida, porque con tu brujo Marcos de León, me va a cambiar la vida, tengo trabajos garantizados, procesos, con Lucifer, con la santa muerte, para que no se les olvide, si están sufriendo es porque ustedes quieren, esto no es tan costoso, esto es asequible a las personas que son de pocos recursos, hay que hacer sacrificios para que se reflejen a un largo plazo, donde va a vivir, como vivo yo, como viven muchos ahijados, ¿por qué? porque nuestro padre nos va a ayudar, nuestra madre, la santísima muerte y nuestro padre Lucifer, lo que ustedes necesiten, porque así son las cosas conmigo, en mis canales, en mis redes sociales, van a encontrar la información, una llamadita, un whatsapp, soy colombiano, los trabajos son a larga distancia, desde cualquier parte del mundo, porque con tu brujo Marcos de León, la solución es instante, garantizada y efectiva, deja el miedo y cambia tu vida.